¿Por qué estás? ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Aquí en Aigual conmigo. Allí, suscrise y batusai. Hola. Hola, hola. Y bueno, me ha tocado ser el puto jungla. No me gusta ser jungla. No, no. No mola, no mola. La línea es más divertida. La jungla es guay, tío. ¿Qué dices? La responsabilidad es tuya. Y la has dado. La que más te entretiene. Va de un lado para otro. No te quejas para una puta línea, no. Tienes que ir de una a otra. No, ya hemos amasado acá hoy que mis dos personajes favoritos son dos de los roles más jodidos en el WoW. Así que no. ¿A quién juego yo? Venga. ¡Entra un Teemo! ¿Estos dos se irán algún día o me van a joder la línea? Odio a Teemo. ¡Uh! ¡Premio! Que ya habéis tu brazo volando. Zona buena. Zona buena. Zona buena. Ah, mira, ya salí. A ver, aquí hay el Teemo. Creo. Ten cuidado con... Además, un Sopo Invisible está parándome la mata, ¿sabes? Pues ten cuidado con Timing, que si no, no voy a... Ah, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. No, ya tenedé tu cara con Timing o... Es el campeón, creo que es el campeón que más jodido de este juego. Es el que más jodido de todo el mundo. La gente que dice que le gusta... ese personaje merece la orca. En verdad, en verdad son posers. La gente que le gusta a Teemo cae mal, siempre. Sí, tío. La gente que le gusta a Teemo reasó en pos... Y suele ser de la nada. Muerta. Fuera. No, güey. Te has cargado a Pentarion. Eso es lo que... Eso es lo que tiene... Tener un Platan en equipo. Ah, bueno, he bajado a bronce 5. Sí, bien. Guay. Ahora eres mejor. Sí, ahora tengo más defensas. Coño. No. Udir. ¿Me quiere violear? Te quiero hacer... Te quiero hacer unir. No, te quiero hacer... No, te quiero hacer unir y una viola. Uy. Sí, Timon. Espérate, espérate otra vez. Venga. Otra vez se me ha olvidado poner el... Que se vea el cursor. Con la puta madre que parió el Teemo. Yo creo que no se ve el cursor. Hostia, chaval, que gallito me va. Teemo a B. Encima Teemo a B. Tira, cojones la cosa. Claro. ¿Por qué eres un newbie? No. No. Un cuchero de Ladri en Ambi. No vi que un musicote, quien tiene eso Adivina quien tiene ese musicote Tu Tu madre Muy bien campeón Ha sido por descarte Si te iba a ser tu hermano Pero ya ahí habría dudado El tendría más la de John Cobra Que tal vas por top, tío Hostia, voy mal, voy jodido Vas Bukake Si, voy Bukake No, literalmente, voy Bukake, tengo que ir al Lupir, que me va a matar Que ve, tío Tú antes molabas, eh Pero si me viene la jungla, que hago Yo es que hasta que no tenga nivel 6, poco hago Es cosa típica de un jungla Si Tengo que empezar por el puto velo A ver, si no tengo daño, poco puedo hacer La cosa Vale, me refiero contra el último Si, va AP, voy a tener que empezar con el velo Va apestoso Va AP, su puta madre Ah, vale Se puede lanzar a pasar contra el campeón enemigo Lo que eres, eh No, prefiero el rojo El que hace daño Se puede lanzar a pasar contra el AP Caterina Está conociendo el real AP Juro que no lo había probado nunca Hola Caterina, este es mi amigo, es el real AP Nah, me voy a pillar mejor el machetillo azul Machetillo azul con esto 1, 2, o se ha ido o está haciendo la de Willyrex Así que Para mi que se ha ido, que estaba uno de vida No creo que se habría que hacer la de Willyrex Con potis Uff, como te pongo, hermana Pues se me ha quedado muy bien, eh Bueno, pues yo voy a hacer ahí un gankeo greano Tengo grabado esa ulti ¿Dónde estás? Todo en la boca Ah, joder Pues nada, que de por culo Sí, no vuelvo Me voy a hacer los picuchillos Estoy ya... Uff, por aquí Sin meña Uff, me ha plantado una seta Te ha quedado así Mana, mana Mana, mana Mana, mana Tu, tu, tu No va a correr No va a los Muppets ¿Vosotros visteis la peli? Me tomaré eso A ver A ver, que salí el de como conoced vuestra madre No, esa no la he visto todavía Yo tampoco ¿Estará bien? Ha plantado setas Aquí Y aquí Por si viene gankeada, ¿sabes? Para que no te las coma No, no No, no me voy a dar Si me pasa como una gana Hay que ver No tengo ganas de convertirme en un gaffa pastas Lo que conviertes en un gafapata porque quieres No Y lo sabes No, no, ah, entonces, porque mi Kona No, si yo me refiero al tener las gafas El de tener las gafas de pata No, eh Si no te digo por estar, más tengo que Macho, tengo dos 75 De astigmatismo, no tengo el cojones Hans Topo Hans Me llamo Hombre Topo Hans Go back A tu, a donde, a donde, shh, shh Tranquilo, tranquilo, vena, vena aquí Uh ¿Quieres el blue? Eh, si, estaría bien Abre Agradecería un gankeo Soy level 5 5 Nos lo han robado Lo había pillado Uh Mierda ¿Qué es tu? ¿Eh? Me ha guardado el espaputo Si viene, está en cuidado Cuando tenga el level 6 voy El de abajo es un turquís kit Si no habéis visto el turquís kit Os lo dejo por la descripción Ya hay una seta menos No, muera, 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 muera No, 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 déjame vivir No ¿Le queda mucha vida? Joder, está en nivel 8 encima Qué maldita Maldita lisiada Maldita lisiada El gunpla El gunpla El grave es tan buena gente que no ayuda a su support ¿Qué? ¿Que nos la está liando? No, apenas, apenas, bien Muy bien, graves Yo no te aviso de las setas, tío Claro, ¿y cuándo las voy a quitar? Pero esta Tú dale a tope Según que haya visto que estoy más o menos por aquí No va a tanto por culo ¿Qué es el rojo? Jesus No, no Vale Especha cerca Tiene que seguir lloviendo ahí, amare Quiero ir un inundación para la parte baja de Chorriana No, tío ¿No quieres que haya una inundación? No me van a dejar vivir ¿Ah? No, no Hay puto Puto temo Bueno, al menos Ha pillado Ha pillado el kill ¿Qué tío? Ha puesto otra seta ahí No me des con los básicos, coño Que matas a tu puta madre Voy para allá ¿Estás aquí? No No, no No, también he estado aquí Pero si creía que te había dado cuenta de que estaba por ahí Nada, hasta luego No, tío No, tío, ya Caput Oh, que buena I'm the best man Don Diego You're the best man I did Ese tío está entrozado Ese tío está hecho ni mierda Pero no es el niño del Manca Cuidado, sube Pentarina Sube Pentarina Es frasera Es frasera Me parece que se ha quedado en las matas o algo así Pues no, vamos a puchear Vamos a por Udil Me ayudas a por Udil Vamos primero a puchear Es los Zatorretas Que son los objetivos Que después nos hacen un late y no ve ¿Eh? ¿Se han cambiado? ¿Qué es esto? No quiero Capitán Timo Capitán Tongo de servicio Bueno, es que aludí El Timo, no sé, estará por ahí No, el Timo está aquí en mí Sí, 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 lo he visto Vamos a torre, 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 torre Pero pega a la torre, no seas capullo Que pensaba que lo había dejado Pero joder, macho Pero aquí no he pegado la torre Digo, qué bueno, ¿no? Pega, claro Cuidado, cuidado Hijo de puta Me cago en la puta, tío Mete a la mierda Dios mío Venga, volte a la torre Pero ¿dónde vas? No, que me mata Espera que ahora se matan a ti No Pega una loca 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 Gracias, gracias Hasta luego Muestra Hasta luego No, pero muere el cabrón ¿Para la спокойión? ¿Digos o yo? Y yo, los dos ¡Todos! Se la palena Marta 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 A veces pica y a veces no, ¿sabes? Tendrían que poner entre valientes y a lo mejor va a velocidad de escozor Unos pican, otros no Como los pimientos es el padrón Unos pican y otros no A ver, ese ulti se lo come... No A mi el día que me claven uno de esos pimientos del padrón Como yo no me de cuenta, no vea, flipo Creo que a mi me jode el picante Veo por el blue Oh, la he dejado sin farm Lo que pasa es que esta habiendo kills No, vale, deja ya No, ya basta Vale, de inflarla ya Por dios Venga, te viene dentro de poco, voy robando en vez de andando Venta por el blue No con la R, con la Q Pues te reviento A ver, esta aquí, esta aquí Timo no, no veo a Timo Ah, vale, ya esta, ya esta Habla plantado 80 setas En el puto rio El hijo puto Normal No te rindas No, ya no la encontraremos Timo no se porque corre tanto, tío Se habrá puesto la maestría de la velocidad Eso es lo más normal, suele Timo no está, Timo se fue Timo se escapa de mi vida Timo vuelto a tu vida, voy para allá Voy para allá Que pesada eres, que pesada eres Ah, tío Muere ya Si, pues ya le puedo ir dando a la torreta Gracias por tu gang De nada Bueno nuestra bot lane ha hecho un gran trabajo Ha hecho un truñote Que te pega a ti, que te pega a ti, que te pega a ti, tío Great, bot lane Voy, 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 voy Joder y otra puta seta me cago en tu madre Timo Hostia Segunda torre que nos tiran ¿En serio? Si Una de top y una de medio Si Estoy pensando Mira ahí está el... El... Brizkla Que... He tirado la ulti demasiado pronto para mi gusto, eh Si No jodess Sí Voy para allá Es posible, vale O sea, no... No es seguro, pero... No, tira por arriba, tira por arriba... Si si si... Pero que le tenía mucho miedo Esta muerto Si... eh, eh, Drake, Drake, Drake Bueno, me dámelo para hacer yo ya solo, así que... Lo han guardado, boludo Da igual, tengo el smooter Os digo que el support debería comprarse el trinque rojo o algo Uy, Blitzkrand, uy, Blitzkrand, ¿dónde iba ese gancho? Vamos por el Teemo Está el Teemo de servicio, está aquí guarda ¿A dónde está Teemo? Tira a la auto, venga Está aquí arriba, está aquí arriba Pentarina, pentarina, pentarina ¡HERMANASETA! Macho, pero... ¿Qué? Nada Coño Me ha quedado pillado Best SSU El del bot, vamos Sí, sí, y... Uff Eh... Joder, es que con el ulti no voy a hacer nada Es gastarlo No usarlo para nada No... Pon, ala Graves... Muy bien Ahora él tiene un problema grave No... Oh, Dios mío, merezco que me cierren el canal Encuentro dislikes Encuentro dislikes Con un grado de... Han faltado los platillos ahí Lo puedo añadir si quiero Solo te siguen 15 personas, pues va a tener... El doble de dislikes Eh... Joder, ¿no? Las cosas como son No... Te hay dislikes Pero dislikes a punto a pala Uy, ese gancho de blick a donde iba Una cosa... Si tiene puesto... El silencio... ¿Por qué le echen más de daño? Algo le harás que no le gusta Y te hace nada Pues nuestro bot Ah, pues lleva 6 kills Graves, tío No lo puedo creer Noo, pentoriiiinaa No... Nooo, lo tengo grabado Me ha hecho... Me ha hecho el baito coreano Dios mío... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que no es la primera vez que hace la ulti así, eh No es la primera Coño, estoy aprendiendo a manejar personajes Pero tío, que una ulti que solo tienes que mirar pa'lante Ya, pero que estabas mirando pa' donde estaba Catrina Y de repente me ha hecho un pum Es como... Es como... Es como... Es como Makenne Que coge Y tiraba el ulti de Ramble a su espalda O la tiraba en el borde del mapa Y pa' fuera En el Aran Mira tú, para ver Que coño... Me va a servir eso a mí Es que... Me va a servir eso a mí No... Es Catrina Catrina es... Una combinación de Goku y... Y no sé... Anibal Lecter Ah, wey Por decirte alguien Asesino en serio El 3 creo que estaba pensando si echarle un gancho Un CS lo estaba pensando, pero tal vez mejor no Que esta nos revienta Pongotna, toma set No, encima el cabrón ya tiene el Liandri No voy, me está destrozando vivo Pero vamos a ir a la jurisdicción El Agui El Agui es destultito Con el Liandri Y me hizo volar Y yo molé de él Por allí por las voladas ¿Vamos para el Topo o qué? Bien, me han comido la sed No... No me han comido la sed Pentarina a la para... Cuidado... Me ha matado el que se me caiga encima de la pentarina de lo gorda que esta Hija de puta Me han partido el cuello Pentarina esta mas gorda que Sion Sion esta cuadrado Si Sion esta curtido en el horno de la muerte Esta curtido en su propio horno Si, el que tiene en el pecho en plan Minecraft Cuidado que os va la penta por detrás No tenemos ningún CC tío Toma hostia el Temo Tu antes tenias un Stun Antes de reward Y ahora tengo el Stun pero es el hacha Si da... Si pero... Tienes mucho el Cachearla A la puta zorra Pon Ceres... Vamo... Echame el Ceres se ha comido un mojón Yo creo que no los pille Como pillen a uno... Ese uno esta muerto Eso es asi, eso es un hecho cientifico Zap Joder Vale, no se atreve No se atreve, no se atreve A la pared Baitouse Klato Vale teo coreano Cruce de bamicou Caterina, el bait sole pasa por el caino Cuidado, que no coja nadie de aquí Me coño que yo voy a entrar, jajajaja, flash del miedo Flash del verano Pueden que sean mejores que mis ultis, pero bueno Ha sido para tanta terreno, así que no cuela No es worth, no es worth para nada Vamos a esa Katarina Muere Gracias por haberme cortado el curar Ay mierda, ni siquiera le he dado la R Mori, 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 vamos, vamos No Le ha tirado la mochorra Si Tala Tala Tómalo, dáselo Tómalo Y voy a paso O me muero porque me he comido una Tala Torres Otra Z Yo que tu no seguiría andando entre las hierbas Deja la hierba tío No, no Capitán Timo Capitán Tongo de servicio Capitán Temo Tongo Capitán Tongo Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Corre, huye, huye Run Forest Te he dado mi vida para que huyas Huyo como un cobarde No hay nada Te he dado mi vida para que huyas Sobrevives Sobrevives, sed feliz Crea una nueva vida No puto, me dice el Corki Están buenas las setas, si No hay nada No hay nada No hay nada ¿Como lo digo? Me encantan las setas I love mushrooms Y si ya quieres hacer que te gusten mucho mucho, son match. ¿Si? O puedes decirle, yeah nigga, y ya eso... Lo dejo todo loco, ¿sabes? Estarán haciendo Drake, voy a tirar por si acaso hay un... Yo cogía el año pasado en inglés, cada vez que tuviera una frase, venía, yeah, yeah nigga, motherfucker. Por la cara. ¿Qué vas de la torre? Ah, bueno. No, no va a tirar todo. Ah, tío. No me ha dado velocidad para darle a la cámara, tío. Se han llevado una fiesta sorpresa. Y yo no lo sabía. No, eh. Este pueblo es bukake. Si, total. Y esto te lleva ya porque se han llevado el Drago. ¿No has escuchado el... ese? Si, por eso lo mismo. Vamos, que lo estoy viendo en Cork, ¿sabes? Vamos, Gregs. Graves problemas, como dice Cristian. Jajajaja. Jajaja. 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 Corre demasiado. No, tío. Esto no mola. Jajaja. Jajaja. ¡Vrá aquí, vrá aquí, vrá aquí! Espacio patrocinado por Hospital Quirón Yo, porque han abierto las puertas en los muros Eso facilita mucho la defensa ¿Te respondas a tu pregunta? Sí, pero no me gusta, ves... No te gusta a ti, al otro equipo le encanta, ¿sabes? El otro equipo son unas mierdas El otro equipo no me gusta Reporte Voy a tirar ahí un barrage, a ver si hay... A ver si es suerte A ver si suena los autos No ha sonado, tío ¡Muere, muere! ¿No? Voy a morir yo Fércate, ¿no? Yo muero, pero no te harás Está muerto ya Nada Viste, han pasado mejor vida Después de nada, Jesús Sí, después lo he vivido a los tres días, pero... ¿Al tercer día? En este caso, a los 23 segundos Sí Y mi amigo Roberto Me vio al tercer día Se le ha recordado como un héroe que dio su vida por salvar a vos No, se ha recordado como un cuello que es más malo que pagarle un padre Que te calles, bronce 5 Cállate, un ranked Estoy aprendiendo a jugar todavía Sí, encima con la boca llena ¿Qué estarás comiendo para saber que te vas a quedar más alto que yo? Patata sabor vinagreta Sí, sí, sí Yo te mando una foto por Whatsapp Que se me ha llevado No Sí Muchas gracias Pase patrocinado por mi madre preguntándome si quiero cenar Sí, señor Ahí Ahí, Faterina Ya ¡13, 5! Ahora es Faterina Qué guay Está tan gorda que tiene su propio eje gravitatorio Está tan gorda la cabrona Faterina Está tan gorda Que se cae de la cama y se cae de los dos lados Se cae por los cuatro Se cae por los cuatro Faterina Lo podríamos llamar Raijord Hostia, lo peor El que lo haya pillado ¿Cómo? Lo podríamos llamar Raijord Algo si era Es de... ¿Qué es eso? Uno de los malos Creo que era un malo de... De Spiderman Que... Ah, Rino Eso, Rino Entonces, ¿qué era? ¿Eh? Claro, Raijord Mira acá, un... Tu p***a ¿Te ha gustado, eh? Sí Pero yo tenía un problema... Graves Gravesen Gravesen Nada, yo el chiste lo he sacado de... Está un... Un Nidoran Y un Gravesen Y está un Nidoran Tu boca abajo Nidoran Nacho Nidorino Y Nidor King Ni Nidoran Ni Nidoran Ni Nidoran Macho Y dice... No me puedo levantar Entonces tienes un problema... Graveller Ya está Yo tío, os escucho... Os escucho a los dos como... Si fuerais androides del futuro O... Igualmente O algo así Tío, 627 de ping O... 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 ¿Sabes lo que hay detrás de la draga que ríes? Sion que empuja Sion que empuja Un Tauron que empuja Un Sion que empuja Un Sion que empuja Bueno... Tengo tanto la... Un Toro ¿Eh? Está fuerte como un Toro, Sion Sí, no... Bueno... Tengo tanto la que yo le voy a moverme a un lado Y cuando lo intento hacer... Ya han pasado... Vamos... Tres varones Bueno... Va a llevar un barrage A ver qué se ve Uy... Mira, ha soltado un Wards En movimiento Tengo muchísimo lag, no puedo ni jugar No, que tengo mucho lag Ahora vengo Sí, 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 lo sé O... ¿Donde eso sucia? Noo... Capitán Primo Capitán Putas fetas Capitán Chino Capitán紙 Cómo se pone el corque Corred Cómo zorjos El nube y llego como zorros Tío, veo al mente Y el pin no baja Tienes a... Mátalo si puedes Oh, la ha pegado con toda la polla en la boca, vamos La he hecho plan Un ratón asqueroso, lo que sea Es un ñordel, no un ñordel, un ñordel Este un ñordo bien grande, vamos Quieren huir Salvafe No, no me gusta esto No, no me gusta, huele a bouquet Huele tampoco Huele a bouquet garnier Sé que es una cosa de cocina, pero ya no corte ni qué No, maldita sucia, muere Maldita sucia, muere Se ha hecho la triple antes de morir Yo creo que para ellas es muy igual Porque se han muerto con las botas Porque se han muerto con las botas Pues nada, me voy No te lo esperabas, ¿no? No, tío, no, no No te lo esperabas Yo iba a ir a hacerme un dragón Porque esto no pasaba con Franco Porque no existe el Dios Legend, vamos Hijo de puta, tío Saliente hijo de puta del tío, de verdad Si yo fuese el señor Trindamere, lo habría borrado Y dice, no, queremos crear un personaje, parece un tejón y tiene veneno No Personaje muy asquero Que no, no, ni como si lo querías llamar Si lo querías llamar José, que no No El único personaje que va a buscar setas antes de los combates ¿Eh? El único personaje que sale a buscar setas antes de pelear Sí Yo creo que también vive en el País Vasco, ¿sabes? Sí, amor Allí hay mucha seta allí No, es para Y crece mucho Para mí que este Este vive todo el día emporrado, seguro Maldito ratón ¿Cómo se te comes esto? Puto Mickey Mouse Uy Se ha flaseado, tío ¿Estás bien? Sí Estaba muerto Estaba muertísimo Estaba muy muerto Pentarina está en bot O sea que podemos aprovechar a pelear ahora mismo Boterina, voy para allá Nada, que si haga Boterina ahí en su puto mundo No me jodas Ah, está sobrevivido Había hecho un combo salvaje Combo trambolic combo Sí De hecho Lo podría titular así Trambolic combo No Sabía que estaba ahí la seta Por eso estaba pasando Que le he visto ponerla Muere ratón No, voy a matar al tío Hoy me la roba No, voy Buah, chaval Buah ¿Qué dices? ¿Cuántos creper llevan? Ya llevo 82 crepers No, no me lo he hecho Si es que todo el mundo lleva más crepes que yo, menos el Blitzcrack No me lo podía creer, un cubito en Minecraft Vamos Cubito en Minecraft Hijo de puta Vamos, 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 cómete esto, cómetelo No Eso es lo que le dije a ella Opa, a mí que no, funcionó muy bien Lo puso a los cuernos Lo voy a estar diciendo hasta que me arte Bueno Vas a tirar años No, v, ultra farmeo, venga Ya está Warfist No, hostia Si, ultra farmeo, lo veo, lo veo No Ah, pero no has visto que he farmeado Si, si Ya está He visto como casi te pegan de hostia Digo casi porque después Has hecho de Drácula contra El Blitzcrack Oh, así que te quieres hacer Mi rojo Sería una pena que Me lo lleve Cuando soy AP No, malditas setas No hay huevo de hacerse el varo Vamos a huir solo Que queda vivo Udiri está bajo Ah, mira, Capitán Timo Aquí está Oh, como te he puesto en un momento, eh A cuatro patas Un pequeño ratón Ay, es brutal No hay huevo de hacerse el varo No, no hay huevo No me lo lleven a robar Y no voy a Eh, por penta No me acuerdo loco Si, me acuerdo Si no hay huevo de hacerse el varo No hay huevo de hacerse el varo Vamos ailotro No, otra seta Me la he comido de canto Y de Yoto De joven y de Shino y todas No hubo que ir pedazo de vuelta a soltar el Grave Bueno, nos esta reventando eh, con las seditas Si Esta el tio por ahi haciendo el cabron Espérate ahora que yo cada vez que suelte un un cuervo no vea Voy a hacer daño Ni siquiera tenemos Winions No Porque ya se ha rejeado su nex su nex sobre y su inhibidor Thank you 523 de velocidad Que yo got you Esto es Esto es un transbólico Y yo me hizo volar Eso es la de De Choga Y me hizo volar Me hizo volar Y yo volé de el Push little bot Tira ahi un barrage A ver si se lo comen Si 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 se lo va a comer el raton Puto raton Noo tio No se lo come el raton Uy una puta zeta Mira a ver si esta el drake Bueno ya no Tendria bien una azul Lo puedo pillar Cuidado que esta ahi Píllalo Esta Cuidado Uy casi Le tiro el cangrejo Al corking Tienes en mind Claro Tengo los dos NOOOOO ¿Caja ¿Que.. ¿Qué mierda tio? No lo había visto Noooo Pues no Noes Esto es decir que va Buah Ropaleja Ropaleja Drake Ropaleja Drake No 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 mierda Es la ve puta madre La concha de la hora De putísima madre El hija de puta No eh Solo falta ¿Por qué tocaste a la lisiada? Y ya no vea eh Un culebrón El hija de la remil putas No bueno El que no haya visto lo de Lo de la lisiada Por favor Buscadlo Un telenovela Culebrón mexicano La lisiada, y ya con eso seguro encontrar Tu pones la lisiada y ya te sale, no? Si, tú ya lo has buscado asi Es como el que pone Iwachu Y encuentras Chowswade Todo de los huevos Ve, la pones la lisiada y te sale Si, o aqui si pone Te sale el video, que haces pesando la lisiada Bueno, si pones sanguinaria te sale Tu nene, por favor Te sale el llegador de esencia ¿No lo sabias? Si lo buscas Si, lo se, lo se Es más, acabo de pasar el video ¿Vale? No, mierda he quitado el video Espera, has puesto el video que no era o que? No, pues me refiero que Que al cerrar el video me equivoco y he cerrado el video De lo que estaba viendo, del programa Ahora lo veo, aunque ya lo haya visto Pero, ya añadiré aquí ¿Que haces besando a la lisiada? Grace tío, te la juegas mucho cabrón Porque el tiene un problema Grape Ese es el titulo del video Grape Tiene un problema de envergado Muere Vale, gracias No, mierda, me viene penta Me viene penta No, 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 no Quiero que me venga penta Venga lentito a es Venga lentito a es ¿Dó estas? Mira, cuatro minutos con ocho de por qué visaste a la lisiada Ya llega es Ya llega es, ya llega es, ya llega es Llega es, llega es No llegué para nada Estaban todos aquí tío Esto es imposible O sea, nos lo están haciendo una y otra vez Es que nos cazan solos Y es imposible No hay maladas Como los canis Hola Soy O los lat O los lat O los lat O los lat Best ulti grave eu Bueno Que hay minions, vale, sí, pero que aquí hay gente Uy, ese casi cae ese de fresh Y ese asesinato de Catarina Esa asesinato Que novedad Esa asesinato Lo que sea Es una novedad ver a Catarina matar gente Quédate ya que te meto un juantazo Me meto una mierda Eche de menos a Clodoaldo Ví Una viñita de coña sobre eso Y se ven dos dragones hablando Y dice Al parecer Hay un loco que se pone a gritar Las runas que tú escribiste Se ve el tío que tiene Y se pone Pene No lo pilla Sí Porra, dale un ojo por ese significado O no O si Esto es muy relativo Si al puto corking o la puto sanguinaria, loco ¿Qué? Se cura poco, ¿no? Y, una mierda Se cura lo que no está escrito, ¿sabes? El cabrón ¿Por qué me estás taliciada? Por si se cura lo que no está escrito Uy, eso estaba Uy, corking No, pues, pues, nada Esto llega a su fin, muchachos Si, vamos a perder Esto está perdido, güey Esto está perdido Y este comiendo, tío, no veas He comido tantas pingas Son patatas ¿Qué es las patatas? ¿No lo llamáis así, no? Las patatas siempre se han llamado así Bueno, gente, espero que os haya gustado por lo menos Que os deje un like Y, nada, dime en los comentarios lo malos que somos Bueno, hasta ahora Adiós ¿Vos tú sois un malo educado? Yo soy basura, tío Es nada, hasta ahora Adiós Adiós Son melo gratis.